Sí, gracias a Dios, desde la mañana han estado las personas, llegaron antes de las 7 de la mañana, ya teníamos una pequeña fila de adultos mayores que acudieron para administrarse su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Esto significa que las personas están haciendo conciencia en relación a la situación que vive el país y el mundo? Sí, correcto, gracias a Dios, hemos sido bastante responsables, tanto administrativamente como los mismos ciudadanos que vinieron temprano. Recuerden que a la COVID-19 todavía no la hemos podido vencer, así que siempre es buena la vacuna que ha llegado a tiempo, pero tenemos que ser conscientes que la vacuna no previene el virus, la vacuna es una esperanza de vida que nos va a ayudar que si en caso dado, por cosas del destino, nos veamos contagiados, podamos tener las defensas para poder soportar los embates de esta cruel enfermedad. Oiga, como siempre y como fue la primera dosis, la logística, el apoyo de los funcionarios de la Junta Comunal y también de las diferentes entidades del gobierno central, ¿qué están apoyando? Sí, correcto, desde tempranas horas la Junta Comunal y la Escuela Ricardo Miloa abrieron las puertas para mantener el entorno lo más limpio posible, hubo personal de la autoridad de aseo, instituciones como ANATI, la UABR también, hemos estado aquí desde tempranas horas para facilitar este trabajo. Gracias a Dios, el clima nos ha ayudado también y no ha habido ningún inconveniente y solamente seguimos a la espera que sigan llegando los adultos mayores. Oiga, entonces el llamado a las personas, esto se explica hasta el próximo sábado a los que ya se pusieron la primera dosis y que no pierdan la segunda, ¿no? Sí, correcto, tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar que tenemos la vacuna, así que yo exhorto a toda la comunidad, a todos esos adultos mayores que vengan, tenemos hasta el día viernes porque son tres días de vacuna, pero que tratemos de venir temprano, recordemos que si hacemos la cosa temprano, siempre Dios nos ayuda. Gracias. 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 ¡Eso es rico!